Hola amigos de UCA Medios y de su programa de ciclista a ciclista, hoy estamos con Tabaré, un uruguayo que ya lleva varios años pedaleando. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Bueno, muy bien, aquí en Querétaro, primero que nada agradecer al grupo de ciclistas Juchi de Biker aquí que nos recibió. A las 12 de la noche, 12 y media, estábamos en el parque SENA, SENEA, y llegamos y bueno, apenas se enteró Ezequiel y enseguida nos fue a buscar para darnos un refugio. Esto ha sido una travesía ya de 5 años, pero pedaleando hasta aquí fueron 4 años, el último año nos estuve pedaleando, terminé de escribir un libro, también por respeto al tema del COVID. Fueron 15 países, salí de Uruguay el 16 de marzo del 2016, perdón, y bueno, fueron 30.000 kilómetros hasta aquí, más o menos. Estamos, ahorita hemos hecho 250 kilómetros desde Puebleando, de Ciudad de México hasta aquí, hasta Querétaro, y esto partió como un proyecto, un proyecto, un sueño de poder realmente conocer, palpar y comunicar lo que es América desde una bicicleta, desde mi perspectiva, ¿no? Yendo, viajando con lo mínimo, que sería un sleeping, una tienda de campaña, que ahorita no tengo, ¿verdad? Pero tampoco la necesitamos, ollitas para hacer de comer y bueno, creo que el principal, lo principal es el dinero, ¿no? Si tú te enfermas, todos lo resolvemos con dinero, ¿no? El enfermo, hasta si extrañas, si te sientes solo, puedes ir a tu casa, este, el tema de las refacciones, y ahí fue que la aventura, yo estuve trabajando en sistemas 10 años, y bueno, solamente podía hacer vacaciones, unos poquitos días, pero yo quería realmente vivir esta aventura. Yo no soy profesional de ningún, no tengo ninguna aptitud de supervivencia. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 33 años. Y cuando empezaste, tú tenías 20 y tantos, te agarró como la etapa de tus 30 y dijiste, ya estoy cansado de la oficina, quiero sentir la naturaleza, el frío, el calor y todos esos climas. Quería vivir, quería vivir un poco más, quería, sí, vivir otras realidades. La mía era muy cuadrada, ¿no? Era simplemente el trabajo, familia, responsabilidades, pero quería saber lo que había un poco más allá y no pagarlo, ¿no? No ir, por ejemplo, no comprar esa experiencia, sino vivirla. Realmente la experiencia comenzó cuando me quedé sin dinero, fue cuando empecé a aprender otros oficios. Entonces, carpintería, herrería, de chalán, de construcción, de arbañil. Entonces, siempre había trabajado, ¿no? Pero había estudiado para trabajar un oficio solo, ¿no? Entonces, sabía que había otros oficios, pero quería aprenderlos, ¿no? Y, pero no solo el hecho de aprender para trabajar, sino el aprender para entender otras cosas, bromas, chistes que se hacen en cada país. ¿En cada oficio? En cada oficio. Imagínate la experiencia de trabajar una semana, dos, tres semanas en cada país, en cada estado. Totalmente es diferente. La experiencia, realmente siento yo que es la manera de vivir cada país, ¿no? Y ahí es donde la manera, donde he hecho muchos amigos, hermanos, que hasta el día de hoy me acompañan. Así fue donde llego a Ciudad de México. Ahí imprimo el libro y luego ya hago muchos amigos que están aquí. ¿Tu bici? Bueno, mi bici. ¿Tiene algún nombre? Sí, se llama América. No pensé mucho para el nombre, ¿no? Sí, como que te cortaste, te rompiste la cabeza, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, es lo que significa para mí, ¿no? O sea, ese continente. Tienes aquí una Virgen María. Así es. Cuéntanos de todos estos regalos. Bueno, la bici para mí es especial, aunque no debería, porque es algo material, pero me la han robado dos veces. Una vez en Brasil, donde pago un rescate de 200 reales, que son los 500 pesos mexicanos. La recupero. Después en Honduras, también la recuperé. No recuperé el equipaje, solo la bicicleta. Tenía muchos recuerdos y... O sea, la misma bici te la robaron y la recuperaste. Sí, sí, sí. O sea, se va con otros y regresa. Sí, regresa. O sea, que es fiel. Es fiel, ¿verdad? Es fiel. Entonces, también aprendí aquí en México que debo andar identificado, ¿no? Nunca había andado identificado esta ciudad de México. Ah, eso es muy importante. O sea, en otros países puedes andar así, sin letreros. En todo lado puedes andar como quieras. Pero aquí en México, por la desconfianza y por muchas cosas que han pasado... Por seguridad propia, ¿no? Por seguridad propia es bueno andar identificado, decir por qué estás haciendo esto, de dónde eres, hacia dónde vas. Es más, a veces un cartelito de este vale más que tu pasaporte, ¿no? Porque te da como cierta... te ayuda mucho a abrir puertas y decir, ah, no estás haciendo ningún problema. La gente ha sido muy solidaria. Nunca ha faltado un vaso de agua, una tortilla, o sea, lo que sea para comer. Es más, estamos también gordillos, ¿no? Así como a mí, a mí me aventaron, ¿no? Yo estaba en mi confort. Como en tu zona de confort. En mi zona y conocí a alguien y que me empujó y me dijo, toma esto para ti. Y fue lo mejor que me pasó en la vida. Entonces trato de volver un poquito a ese favor. Hay muchos de los chicos que no tienen experiencia en cicloviaje, es su primera vez. Y ya están tan motivados que unos se van para Chile. Así que es un privilegio para mí compartir esto. Realmente compartir esto en amigos es una experiencia muy bonita, ¿no? Pues a ver, velos presentando. Es Gerson Zapata. Que viene sin zapatos. Viene sin zapatos, tiene 32 años y se va para Argentina. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le entraste a esto? Pues cuando conocí a Tabaré, pues él me informó de que iba a hacer su ruta hacia el norte. Y pues yo ya tenía el plan de ir hacia el norte un poquillo. Y pues me uní a su ruta. Porque pues yo ya tengo el plan de conocer todo México, todo su territorio, pueblitos, tradiciones. Y pues de ahí pegarle ya hacia Argentina. Primero nos sacábamos México y sus bonitas tradiciones. Y luego ya nos vamos a conocer el resto de... Y ya le vas haciendo paro a cómo se vive en México, por dónde irse, dónde vamos a llegar. Y ya no estás tan solito. Ya te sientes más arropado y más acompañado, ¿no? Claro, imagínate, en las noches que hace frío, ya dormimos juntos. Así que no mentiras, no, no, no. Secreto en la montaña, con todo y bien, sí. No, pero es bien bonito. Imagínate todos los días. Siempre en el día estás con personas, ¿no? Pero llega la noche y comienza el día y estás solo, ¿no? Y ahorita nos levantamos todos juntos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a asignar? ¿Un café? Ya me había olvidado de lo bonito que era compartir el día a día. Como en familia. Como en familia. Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Quiero presentar a Octavio Fernández. Es una persona muy especial que yo conocí en Ciudad de México. La ovación. ¡Octavio! ¿Qué tal? Se soltó, se soltó. Me estabas comentando hace rato que casi te pasó lo mismo, que alguien llegó en este caso. En este caso él. Y te dijo, órale, mijo, trépese a la bici. Sí, yo siempre he sido muy inquieto. Me gusta acampar, me gusta irme de aventura. Pero jamás lo había hecho en bicicleta. Entonces cuando supe que Tabaré había llegado a la Ciudad de México, pues lo busqué. Porque tenía interés de platicar con él. Platicamos algunas ocasiones y no recuerdo si la tercera o cuarta me dijo, pues vente conmigo. Y sí me moví el cerebro. Me movió todas las ideas. Yo ya tenía la bici, tenía las alforjas, tenía todo porque era una inquietud que tenía yo. Y más las ganas, ya las traías más que... Sí, sí, sí. Ya estabas así, listo para salir. Exacto. Entonces ya la tenía, digamos, casi equipada. Ya nada más faltaba que alguien me invitara. Y llegó Tabaré y... ¿Y qué has sentido en estos días? Aparte del cansancio diario. No, el cansancio queda segundo plano porque vas disfrutando todo. O sea, hasta el cansancio se disfruta al máximo. Te encuentras una pendiente muy empinada y te cuesta trabajo subirla, pero la disfrutas a fin de cuentas. Llegas arriba... Y dices, ya pude. Ya, ajá, es una satisfacción bastante grande. Entonces viene la bajada y pues la disfrutas más. O sea, todo, 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 todo se disfruta. Ajá, el andar quemado, recomando como Dubalín. Son células que están muertas y luego van reviviendo. Ahora quiero, quiero presentar a... Quiero presentar, ay, como si fuera así. Eres el presentador, eres el presentador. Mis Universo, Mis Universo, Antonio Ortiz. Eres una persona con mucha fuerza. Tiene 20 años y con 20 años se va a ir hasta Chile. ¡Tonio, Toño! Aquí, aquí, Tony, Tony, por favor. Hola, mi nombre es Tony Ortiz. Sí, le vas a México, ¿no? Sí, claro. Ok. El país. Sí, y pues sí, como dice Tabaré, tengo 20 años y mi proyecto es irme a Chile en la bicicleta, claro. Este, manteniéndome de fotos que estoy tomando en el camino. Ahorita ya, este... ¿Dónde te pueden seguir si te tienes que mantener de fotógrafo? Pues entonces dinos tus redes para que te sigan y para que ahí le den like. En Instagram me pueden seguir como antonio-scat19, así. ¿Qué tipo de foto haces? De naturaleza, naturaleza, pues paisajes, entre más. Aparte anda en bici y anda haciendo paisajes, locochones, síganlo y cómprenle fotitos porque tiene que pagar el viaje. Sí, y aparte pues también estudiar de comunicación. Bueno, quiero estudiar la rama de la comunicación para igual pues llevar mi vida de esa manera, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Y qué experiencias has tenido ahorita con la bici? Experiencias, pues como tal, solo conocimiento, que serían los lugares que no he visitado, serían los arcos del sitio, arriba de los arcos del sitio para bajar a, me parece que es Tepeji. Ahí fue donde el lugar que más me gustó. Hasta ahorita. Hasta ahorita fue lo que más. Y faltan muchos lugares. Sí, pueblitos como Tula, que también me dejó marcado, la verdad, un pueblo muy bonito. Quiero aclarar también algo muy importante, que no se trata de dejar todo y salir, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Sino que en el caso de Tony tiene un propósito y un recorrido muy claro y a su corta edad también algo fundamental es el estudio, ¿no? Entonces, él en su viaje va a estar realizando, va a estar realizando un estudio sobre la carrera que él siempre quiso, pero a través de internet. Entonces, como hablamos la otra vez, que es más increíble terminar un viaje de tu vida y encima ya con conocimientos prácticos, teóricos y ya con el título que lamentablemente hoy en día siempre lo necesitamos. Quiero presentar ahorita a Aaron, el chico especial del grupo, que está en un viaje muy increíble, por favor. Siempre que le preguntamos cómo te sientes, él dice maravilloso. Adelante, Aaron, por favor. Aaron, adelante. Ya sabemos la respuesta, pero ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, cuéntanos, ¿qué es para ti estar en este viaje con estos cuatro locos? Pues es perfecto, yo me siento cómodo. Yo tenía el interés ya desde antes de encontrar a Tabaré en las redes, de hacer cicloturismo. Y qué mejor manera de empezar que con él, que ya lleva varios años. Desde que yo llegué a Tabaré en las redes, viéndolo, yo sentí su manera de ser, amable, tranquila, compartiendo con el que se le acerca, brindando su apoyo, su experiencia, su conocimiento. Y pues desde ahí yo le envié un mensaje a su página, a ver si me contestaba y me contestó y me dijo, adelante, puedes unirte. Y de repente, así, al siguiente día, ya estabas ahí. Sí, quien tenga esa espinita de querer hacer esto hace tiempo atrás, ya practicaba ciclismo, campismo, pero tenía ese interés por hacer el cicloturismo, que es como juntar las dos. Y quien quiera hacerlo, adelante. Vamos a presentar a Angie, una chica de Puebla, que vamos a ver si que ella se presenta sola. Hola. Angélica de Puebla. ¿Por qué te uniste con estos muchachos? ¿Por qué? Porque por lo mismo que ellos, por loca. Ok, al menos ya estás decidida, tienes como que dijiste, yo se voy por esto. Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué bici traes? Una 29, que aparte de más ruda para la pierna, ¿vas a mantenerte con esa? ¿Vas a cambiarla? Estoy pensando en cambiarla por una 26, una más pequeña. Para rodar un poquito más suave en las subidas. Claro. Y llevar un paso más tranquilo. Sí, es que no me aguantan el ritmo los chicos, por eso... ¿Ya ven, mujeres? Ya se aventó y no quiere estar sola. Así es que pueden venir y para que ya no vayan sola porque va encabezando el grupo. Claro, claro. Yo los voy guiando. Ellos van detrás de mí. Bueno, en estos primeros días. Ya te quiero ver el primer mes. Claro, claro. ¿Por dónde vas? Pero con toda la actitud. ¿Algo que le quieras decir a los que estén viendo aquí? A las mujeres sobre todo. Que no le tengan miedo a salir de su zona de confort, de dejar sus cosas, de ir con puros caballeros, que la verdad, puros caballeros, más que nada, me protegen. Porque muchas veces no se animan porque dicen... Bueno, a mí me dijeron, ¿cómo te vas a ir con puro hombre? Estás loca, no los conoces, bla, 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 ya sabes, ¿no? Pues no, yo llegué, ¿sabes qué? Voy a ir. Me vine y la verdad, estos pocos días, estos días que he estado conviviendo con ellos, me han cuidado, me han protegido, me han acobijado y muy caballerosos. O sea, la verdad que no hay que tener miedo, o sea, somos... El ciclismo es de caballeros. Claro, claro, claro. Queremos presentar a Jesús Estrada, que creo que es el claro ejemplo de que cuando algo te gusta, no importa nada, vos dale. Se llama Jesús Estrada, alias El Chucho, él nos iba a acompañar a unos 15 kilómetros y hace 4 o 5 días que está con nosotros. Así que, Jesús, adelante, Jesús. O sea, nomás viste y dijiste, de aquí soy. ¿Cómo estás, Chucho? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué fue tu inquietud de unirte al grupo? Pues, ya hace poco un amigo me comentó de Tabaré y pues empecé a seguirlo por las redes y fue justamente el jueves de la semana pasada que me enteré a las 11 y media de la noche que estaba ahí en Tula, a 25 kilómetros de donde yo vivo. Y me dije, ah, pues voy a mandarle mensaje a ver a qué va a salir mañana. Pero dije, no, no me va a contestar, ha de tener muchísimos mensajes. No, dije, ¿cuándo me va a contestar? Pues voy, pues voy. Y ya si los veo, pues ya los saludo y ya. Y ya dije, ah, no, sí me contestó a la una de la mañana. Dice, salimos a las 8 y media. Y pues que agarro y me lanzo, estuve ahí antes de las 8 y media para salir. Y pues ya dije, los voy a acompañar un par de kilómetros para, sea, para salir de Tula o algo. Y este, y estoy aquí, sigo, estoy de Tula a Querétaro y pues el plan es que no hay plan. Lo que se acumule. Así es. Esa es la actitud. Tabaré, para cerrar, algo que quieras decir. Para cerrar, bueno, nada, agradecerte a ti por esperarnos. Disculpa que tuvimos un problemilla ahí. Y gracias a todo el equipo que está ahí atrás de Huge Biker que nos recibió. Y que hoy nos apoyaron con pan. Gracias a Ezequiel que nos dio un lugarcito para descansar. Vamos a estar unos 3, 4 días aquí acomodando la ruta y eso. Aparte es su cumpleaños de Cheque. Ah, es su cumpleaños de Cheque. Es su cumpleaños de Cheque. Feliz cumpleaños de Cheque. No déjase mi niño, Cheque, porque a Cheque lo queremos en UCA Medios. Vayan a los jugos ahí en la 8, en Lomas y Cheque. ¿Qué puedes decir? Primeramente, es un honor, un placer recibir a cicloviajeros aquí en Querétaro. Estamos de la mano. Para nosotros también es un sueño cicloviajar en algún futuro, esperemos que no muy lejano. La intención de nosotros fraternalmente recibir a los hermanos que vienen de fuera. Que realmente sientan que aquí en Querétaro hay personas de corazón que los apoyan. Tanto en los medios de comunicación como es el caso de aquí, nuestro compañero Hugo Camacho. Y cómo no, también de antemano agradecer a las personas que hacen posible todo este tipo de actos. Este, no es nada más mío, es parte del equipo, este, aquí los compañeros presentes, mis hijos, César, Héctor, Diego, Isaac, este, y los que faltaron por venir, pues. Y un restaurante bueno, un restaurante bueno que nos ayudó a la ficha, a la ficha, a Fonda la Güera. Claro que sí, a Micha, que nos está apoyando con alimento aquí para los camaradas y a la señora Natalia Olalde, que es mi madre, la que les prestó el lugar donde se están hospedando. Y lo hacemos de corazón, con gusto y bienvenidos a Casa Querétaro. Y el equipo UC Bikers, el club ciclista, les da la bienvenida aquí a Querétaro. Pásenla bonito. Bueno amigos de UCA Medios y de Ciclista Ciclista, no olviden darle like, sigan UCA Medios, ahí estamos, cuídense. Besitos, bye. Hasta Alaska nos vamos, ahorita mismo salimos. A Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, todo el norte de México, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Luego bajamos a Miami, subimos a Nueva York, la ruta 66, y vamos para Canadá. En dos años, dos años y medio, sin ninguna guerra mundial, ninguna otra pandemia, estaríamos llegando en dos años. Vámonos.